Señorita, quiere usted bailar, le pregunté sin pretensiones. Esa noche la casualidad, con todos tus mios corazones, descubrí que odiabas el café, pero no los amaneceres, quedaría por morder tu piel, tus curvas y tus desniveles. Yo, melancólico y malandro, poeta de vez en cuando, y tú, arquitectónicamente única, maratónica en la cama, una gatita y una arañada y un cochón. Me invitaste a conocer tu ciudad, a oscurecer un poco mis pulmones. Santiago de Saúl y a la capital, cueva de ricos y ladrones. De rap de directo a mi mansión, un cuartucho de tres por cinco y medio, sonrojada la imaginación, de lo romántico a lo etéreo. Y yo, graduado de dos, nadie, un tan rajoso muerto de hambre. Y tú, arquitectónicamente única, maratónica en la cama, una gatita y una arañada en mi colchón. Yo, melancólico y malandro, poeta de vez en cuando, y tú, arquitectónicamente única, maratónica en la cama, una gatita y una arañada. En mi colchón. ¡Gracias! Tengo en mi ser, todo el ser superior. Alma, transparente, en mi ser, todo el ser superior. Alma, transparente, en el diente, en un amor. Alma, transparente, en el diente, en un amor. Garzas, golondrinas, las semillas del amor. Garzas, golondrinas, las semillas del amor. Aire, agua, fuego, tierra, cielo, corazón. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, alimento abrigo, claridad. Alimento abrigo, claridad. Alimento abrigo, claridad. Tu amor, mi sustento. Tu amor, mi sustento. Lo demás. Lo demás es falsa, realidad, realidad, realidad. Lo demás es falsa, realidad. Música Danza con el viento un encuentro natural Danza con el viento un encuentro natural Perdiente que ilumina toda vida de lenta Perdiente que ilumina toda vida de lenta Despierta al universo para un tiempo de hermandad Despierta al universo para un tiempo de hermandad Todo lo que tengo Todo lo que tengo Alimento, abrigo, claridad Alimento, abrigo, claridad Tu amor, mi sustento Tu amor, mi sustento Lo demás es falsa realidad Realidad, realidad Lo demás es falsa realidad Realidad, realidad Tengo en mi ser Todo el ser superior Tengo en mi ser Todo el ser superior Alba, transparente En el viento Una flor Alba, transparente En el viento Una flor Tengo en mi ser superior Fía Marzas Saqueando nuestra cordillera Saqueando empresas extranjeras Saqueando, golpeando al que reclama sin piedad Saqueando todos nuestros valles Saqueando que nadie más lo calle Saqueando hay que gritar más fuerte la verdad Es nuestra el agua, nuestra la vida Es nuestro el aire, la luz del día Es nuestra tierra, nuestra poesía Nuestros glaciares, nuestra energía Saqueando, saqueando Saqueando, van de río en río Saqueando, aumentando el poderío Saqueando, carcelando al ser más natural Saqueando, dejándonos su mierda Saqueando, levántate y despierta Están saqueando, contaminando cielo, tierra y mar Es nuestra el agua, nuestra la vida Es nuestro el aire, la luz del día Es nuestra tierra, nuestra poesía Nuestros glaciares, nuestra energía Saqueando, mares y montañas Saqueando, cuervos y pirañas Saqueando, hay gente que está protestando Para que nos sigan saqueando Para que nos sigan saqueando